Te marchaste sin palabras, se grande a la puerta Justo cuando te pedía un poco más El miedo te alejó del nido sin una respuesta Dejando un corazón herido, dejándome atrás Me muero mi amor si no estás, me muero y no puedo esperar A que vuelvas de nuevo aquí, junto a mí con tus besos Es que me muero mi amor si no estás, me muero y no puedo esperar Necesito tenerte aquí, junto a mí Sin tu amor no puedo seguir Entre tus papeles descubrí una carta Solo líneas apretales, frases sin razón Dices que motivo fue la falta de aire Si siempre te dejes de libre, sin una condición Ella me muero mi amor si no estás, me muero y no puedo esperar A que vuelvas de nuevo aquí, junto a mí con tus besos Es que me muero mi amor si no estás, me muero y no puedo esperar Necesito tenerte aquí, junto a mí Sin tu amor no puedo seguir Dime, dime que no es verdad, que voy a despertar Cerca de tu piel, cerca de tu piel Cerca de tu piel, cerca de tu piel Y que alcanzas ayer Pero me muero mi amor si no estás, me muero y no puedo esperar A que vuelvas de nuevo aquí, junto a mí con tus besos Es que me muero mi amor si no estás, me muero y no puedo esperar Necesito tenerte aquí, junto a mí Sin tu amor no puedo seguir No puedes dejar de ti No puedes dejarme No puedes dejarme Gracias por ver el video.